Tierlist de centrales es lo que haremos el día de hoy, una tierlist que ya tenía hecha antes de irme a grabar un par de vídeos en España pero como ha salido tanto contenido desde que me fui digo coño tenemos que hacer otra y aquí la tenemos el día de hoy pero bueno recuerda suscríbete al canal, dale like, comenta y aparte suscríbete al canal secundario, pedazos sinvergüenza porque se vienen más tierlist y más contenido también muy potente en el canal secundario y antes de empezar con la tierlist recuerda que si quieres comprar tus monedas, cómpralas en MMO con el código Senpai para un 5% de descuento que bien lo Toti y tú quieres tus moneditas y ahora sí que sí, vámonos para el monitor y empecemos con la tierlist, vamos a explicar un poco, ¿vale? cuáles son las cartas que he puesto y los top si se me olvida alguna carta ponme en los comentarios Senpai, si te has olvidado Pepito, ¿vale? bueno pues te digo en los comentarios mira pues Pepito pienso esto de la carta, pero bueno tenemos las mejores 35 cartas que he encontrado actualmente repito si se me olvida alguna ponme en los comentarios, top 10, muy bueno, bueno y me, no hay mucho que hablar de esto por ejemplo una carta como Upamecano, a mí me parece que Upamecano es bueno, no creo que llegue a entrar en el me no creo que muchas cartas de aquí entren en el me, la verdad alguna que otra por ejemplo como Rubén Díaz vale, Rubén Díaz, creo que tiene 76 de ritmo, aunque el ritmo extraño por ejemplo con Van Dijk, que no le importa nada pero bueno, igualmente Rubén Díaz no es de lo mejorcito, Upamecano me parece una carta que para la gente que tenga pocas monedas bastante, bastante interesante, así que tenganle un ojo a esa carta de ahí una carta que por ejemplo ya de una entraría en muy bueno, puede que haga algún que otro cambio, ¿vale? durante la tierle si baja alguna o suba alguna, una carta que entrará en muy bueno, Timber Timber, excelente carta, a un excelente precio, tiene ritmo, una buena liga, una buena nación, buena defensa, buena altura un jugador que sí que es verdad que a lo mejor por el precio te puedes encontrar alguna que otra cosa interesante pero si lo quieres acompañar por ejemplo con un Van Dijk, te viene de lujo y aparte de que te linkea los dos jugadores que te van a dar mucho por culo en el juego y para poner ya de una, una carta que entra en el top 10, la ponemos de una no, en plan, no hay mucho de que hablar Van Dijk no y Senpai, ¿te falta Van Dijk If? no, 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 no hace falta no me falta ningún Van Dijk, ¿vale? Van Dijk de oro entra en el top 10 ¿significa eso que entra Van Dijk If? obviamente Van Dijk este año, no sé lo que le han hecho, la verdad estamos a diciembre y Van Dijk de oro sigue siendo en mi opinión, si no se le mejor el segundo o tercer mejor central del juego, cada vez que me lo encuentro me da tardicardias cada vez que me lo encuentro, me quiero cortar un huevo cada vez que me lo encuentro, sé que ese partido va a ser por culero, no importa lo malo que sea el rival Van Dijk de oro está ahí, verdad, por culo, es pedazo de sinvergüenza y todo el mundo lo sabe o coño, hoy he subido un TikTok diciendo cuál es la carta que yo quitaría del juego para siempre dije Van Dijk y en los comentarios la gente lo mismo Van Dijk fuera, es que es muy pesado que tengo a Mbappe tengo a Puskas, tengo a Dalglish tengo a este, tengo a Putellas y no importa, Van Dijk los va a coger en ritmo si no es en ritmo, le echa un poquito de cuerpecito y los manda a chuparla pero bueno, aquí tenemos ya para que sepa más o menos cómo va la cosa vamos a seguir y vamos a poner otra carta en el apartado M Nesta, vale y Koeman, vale, vamos a poner dos iconos de una Nesta y Koeman son jugadores que no destacan en algo son jugadores buenos, son jugadores que no están nada mal vale, pero no me llegan a decantar tanto por ejemplo Koeman lo llega a usar y me gusta más de centrocampista que de central y Nesta que es un jugador que creo que no destaca no sé no me llegaron a gustar ambos así que lo dejamos en el me jugadores que bueno simplemente tampoco son mucho otra carta que entraría en bueno o dos cartas de aquí que entrarían en bueno voy a poner a Kalulu y aparte de Kalulu voy a poner a Klosterman que Klosterman por el precio me parece muy interesante está muy barato creo que cuesta menos de 20k y háganme caso yo lo he probado y es un muy buen central que no te digas pale por el precio no lo uso no, 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 no hazme caso, vale hazme caso que por el precio te llevas un jugador que es excelente muy, muy, muy bueno y lo mismo con Kalulu creo que ese me recuerda a Kalulu un poco más a un Uwamecano y Klosterman me parece un poco mejor que Kalulu Uwamecano de estos tres creo que me parecería mejor pero bueno dos cartitas muy interesantes y coño linkean entre ellas úsalo cojones úsalo dos cartas otra vez de vuelta dos cartas que entrarían en muy bueno repito puede que haga algún otro cambio vale que a lo mejor te quito una carta te la pongas aquí te la pongas allá pero dos cartas que entrarían en muy bueno a día de hoy Varane me sigue encantando y otra carta es Coman que diga Coman Coman por la cara con B aunque sean cartas de oro aunque te cuesten ya abajo de las 10k escúchame no te vengas muy arriba dos jugadores excelentes Varane año tras año muy por culero mañana se viene una nueva carta de Varane creo que va a tener la misma media que el Thunderstruck o un poco menos pero háganme caso dos jugadores que si puedes usarlo o tienes pocas monedas y preguntas Senpai ¿cuáles son los mejores centrales por pocas monedas? Koundé y Varane son dos jugadores que háganme caso no os van a fallar Koundé con el estilo mapache increíble que eso háganme caso que se nota bastante en el juego y aparte Varane bueno pues el Varane es el por culero de por sí en el juego puede ser media 75 puede ser un bronce que va a seguir ahí dando mucho por culo vamos ahora a poner dos cartas de vuelta en la meta y muy fácil Lucio y el señor Mardini a ver al fin y al cabo no hay mucho de que hablar Lucio Maldini dos cartas que desde los últimos años que están en el juego en el caso de Lucio que lleva poco tiempo pero Maldini siempre ha sido de los mejores en el juego y lo siguen siendo dos jugadores que son increíbles pero voy a decir una cosa ¿vale? ponme en los comentarios ¿tú qué piensas? yo he probado a Maldini yo he probado a Lucio que Maldini no sé pero es que Van Dijk de oro me parece mejor que Lucio es asqueroso pero Maldini sí que a lo mejor Maldini es un poquito mejor que que Van Dijk más que nada por el ritmo que tiene la carta pero bueno dos jugadores que tienen que entrar 100% en el top 10 si lo tienes en tu equipo amigo tiene centrales para todo el año vámonos de vuelta ahora sí que sí vamos a poner dos jugadores más en el top 10 vamos a ir de dos en dos así creo que va la cosa un poquito más temática y vas diciendo hostia a ver qué pone ahora aquí dos jugadores más que entran en el top 10 por ahora repito puede que cambie alguna que otra carta voy a poner a Varane ya que tenemos a este Varane aquí pongo a este Varane al 100% en el top 10 y otra carta que pondría en el top 10 Rio Ferdinand otros años no tan buenos pero este año con el estilo de Mapache el ritmo que tiene el body type que tiene la defensa el físico un jugador que me dejó impresionado cuando yo llegué a verlo y dije coño usualmente otros años se encuentra muy caro la carta de de Rio Ferdinand este año se encuentra también tampoco se encuentra barato se encuentra en 700 800k pero igualmente un precio que no suele ser muy conocido por una carta como Rio creo que este año se nota mucho mejor que cualquier otro año de FIFA creo que es el mejor año para Rio creo que en el 19 también fue muy bueno o el 18 pero desde esos FIFA siempre fue una carta que pasa un poco desapercibida pero este año se nota bastante bueno y repito creo que más que nada por el playstyle de Mapache lo mismo que Bandai que ese playstyle hace milagros en muchas cartas y una cosa ¿por qué nunca meten ese PC que tenga Mapache? me da cuenta de eso en plan todos los SBC de centrales que meten nunca tienen Mapache porque es porque lo saben saben que el Mapache hace milagros dos cartas que entrarían es muy bueno Bremer y Kulibaly fíjate tú otras dos cartas baratas creo que una cosa ¿vale? pensándolo bien creo que este año el tema de los centrales creo que se encuentran muchos de ellos tan baratos por la cantidad de gente que tiene centrales al fin y al cabo Blanc SBC lo tiene todo el mundo Van Dijk Oro lo tiene todo el mundo tiene esa Vidic es como que ya la gente tiene tantos centrales que una carta como Bremer una carta como Kulibaly aunque sean tan buenos es como que la gente ya ni los mira porque coño tiene centrales no te compras ningún otro nuevo pero si andas en busca de centrales y tal o te acabas de hacer el SBC de Di Lorenzo o tienes algún brasileño o coño carta que linkea entre Neymar y tal Neymar te linkea con este te linkea con este dos centrales super 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 buenos a mi precisamente me encantan ambos otras dos cartas que entrarían en el bueno King SBC no me llamó la atención creo que también salió en un punto en el que tenemos también a Vidic tenemos también a Blank y ahora como que uff costaba 300k por ahí no merece tanto la pena no voy a mentir esta carta no la he usado he usado el héroe normal son muy parecidos creo que tenía más uno en alguna que otra stats no creo que merezca mucho la pena y otra carta que entraría en bueno sería Slotterback vale esta carta de aquí no la he probado pero viendo las stats conociendo el jugador sé que es un jugador que por el ritmo y tal merece mucho la pena y repito otra carta que te cuesta creo que son 15k por 15k es un trabajo super excelente y cartas que entrarían en me creo que de aquí ya ninguna carta entra en el me creo que en el me se van a quedar estos tres y ya podemos ir añadiendo cartitas por arriba vámonos ya así que sí poquito a poco con lo que tenemos aquí Sol Campbell cuidado es que me parece el mamut creo que es una carta muy nostálgica para la comunidad española por bueno con Colderiu y este y lo otro no sé si ponerla muy bueno es que la carta en sí a mí no me llamó tanto la atención sí que es verdad que no la he probado con ahora que tiene más tos la carta pero voy a ponerla voy a dejar el muy bueno que alguien en los comentarios me diga la carta con la mejora ahora que tal yo si la mejora la probé y dije bueno no está mal pero tampoco tampoco es nada increíble ahora capita bueno capita escucha 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 esto brasileño 93 de ritmo buena cara buena defensa buen físico y señores y señores mapache hay mucho de tal vale al fin y al cabo lo tiene todo para ser de los mejores centrales del juego siempre fue bueno desde centrales pero este año con la adición de tener ese mapache se nota esta carta súper súper buena bidik y blank a ver por ahora no me matéis los que tengan a bidik y blank vale por ahora voy a dejarlos en muy bueno vale por ahora puede que lo cambie después vale creo que son cartas increíbles mira blank pues si lo pongo aquí vale blank me parece mejor que bidik blank si que tiene place del mapache se nota mucho bidik no lo tiene bidik y fue un un sbc que alguna gente se hizo y no fue nada mal blank lo tiene hasta mi madre que no juega a la fifa me dijo senpai el sbc de blank en verdad merece la pena hacerlo dije si hártelo y me dijo vale me lo hago aunque no tenga en el juego un buen jugador un buen jugador pero no se da a día de hoy hace tiempo que no lo uso la verdad hace ya más de un mes que no lo uso así que bueno si lo sigues usando ponme los comentarios que te parece pero vamos a dejarlo por ahí ahora puede que haga repito algún otro cambio otra carta que entra en el top 10 company mapache y yo todas las cartas que tienen que tener mapache pues si y no me ocupa que le hago si el juego está así por así company me parece mejor que este vale en plan yo personalmente noto la diferencia no se si este tiene mapache la verdad no tenga la misma idea cuando usé este de aquí me pareció bueno si me pareció algo que yo diga hostia el mejor central del juego tampoco no lo pondría en un tier con un lucio ahora este de aquí si que lo puedo llegar a poner en este tier de acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartas acá y así que bueno nos quedan dos cartas pero repito puede que cambie alguna otra cosa por aquí Córdoba mira Córdoba me parece muy buen central vale si eres alguien que eres bueno defendiendo eres un Nico Villalba te haces 20 y tal ahora si eres alguien que no eres tan bueno defendiendo creo que es la mayoría de gente bueno vale porque la carta no es mala es muy buena pero la altura Córdoba es un jugador que está hecho para la gente que sabe defender si no eres alguien que sabe defender en cualquier momento te van a bueno hasta si sabes defender pero bueno puedes arreglar un poquito más pero te van a coger por arriba te van a meter un cabezazo no vas a ver cómo defender bien con ellas esto y lo otro así que vamos a dejarlo en bueno más que nada por eso porque la altura afecta bastante y este año mucha gente usa delanteros o gente con el cabeceo plus y tal así que tengan mucho cuidado usando a Córdoba igualmente repito si eres bueno sabe perfectamente que esta carta si sabe usarla entra en el muy bueno sin lugar a duda Tomori voy a poner Tomori Joe Gómez Araujo te lo pongo yo todo de una Kimpembe vale y ahora vamos hablando poquito a poco y Marquinhos vale Joe Gómez bueno bonito barato no hay mucho más que hablar sobre él por lo que cuesta creo que si fuese si fuera una carta Centurión por ejemplo costaba mucho más pero como una carta que mucha gente invirtió en ella fue una carta muy invertida es como que el precio si le ha capado mucho por eso por la gente que compró 50 y de repente no empata Liverpool no consigue la mejora y se empiezan a vender mucho pero si tu fuese una carta un if y si tu fuese un jugador Centurión o algo así es un jugador que mínimo pero como mínimo te costaba 200k sin lugar a duda muy bueno te diría que me parece mejor que Timber opinión personal después tenemos a Tomori que Tomori te podría llegar a entrar en un top 10 ahora me lo huelo bien pero Tomori cuidado que cositas vale cositas me encanta el ritmo que tiene el físico que tiene super super increíble Kimpembe este año sigue siendo muy bueno pero no lo noto como otros años una carta que destaque tanto así que por eso lo dejamos acá después tenemos a Araujo y a Marquinhos Marquinhos también me parece muy bueno a mi todas las cartas de Marquinhos año tras año me encantan me parece de los mejores centros del juego y después tenemos a Araujo que creo que lo pongo aquí porque creo que aquí quiero poner a este de aquí vale a mí personalmente a mí yo tengo este de aquí y me encanta pero me encanta en plan he sentado ya finalmente he sentado a Varane para poner a este Araujo de aquí que me parece absurdamente bueno es rápido roba bastante bien tiene buenos play styles sí que es verdad que el play style plus no es en este caso el mapache y tampoco para el 88 pero sigue siendo una carta que sin lugar a duda con jugadores rápidos como es Mbappe Dalglish o Eusebio que tiene mucha gente ahora lo hace de puta madre así que GG para este y bueno ya tenemos nueve cartas aquí una carta más que entraría en la tier de acá oscrito que es que tenemos otro Maldini y puede entrar uno de estos dos así que voy a poner a ambos vale y la gente que ponga en los comentarios quien te parece mejor con D o te parece mejor este Maldini de aquí es que este Maldini se nota que es peor vale pero sigue siendo Maldini sigue teniendo las stats de Maldini y sigue siendo repito de los mejores del juego y con D también es muy bueno así que quiero dejarlo así quiero dejar aquí once aunque sean diez tenemos aquí como una mención honorífica entre uno de estos dos o hasta te diría que entre uno de estos tres de aquí entrar a Ujo Maldini y con D uno de ellos mención honorífica pero tres jugadores súper increíbles y una carta como Givardión la voy a dejar en muy bueno carta super 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 infravalorada que a mí también me encanta bastante jugador que tiene el ritmo que tiene la corpulencia que es muy importante este año también no tiene playstyle plus tampoco muy interesante pero sigue siendo una carta muy buena pero bueno aquí dejamos la tier list de los centrales hasta el día de hoy de FC24 y creo que me quedo contento con lo que he puesto repito ponme en los comentarios que te parece la tier list si se me olvida alguna carta ponmelo y también te respondo o coño que cambiarás tú de esta tier list nos vemos en el siguiente peace out ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!